¿Cuál es la idea de este webinar? 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 No. Es muy bueno. ¿Cuál es la idea de este video? Sí, puede funcionar solo sin la mano, y solo tienes que concentrarse en el horde, solo tener una línea recta con el horde y ir a la vuelta. ¿Qué tal tal cómo las otras herramientas pueden ser ajustadas? No, so this is a reversible flow, so we can, when we go forward, we have to go in one way, and when we get back, we have to go on the other way, so we have to change on the back side, we have to change the way, so the way to change it is just to open right here, you get back, then you turn up, and you get just the opposite side to come on the other side. And you put it on to block, and you just hold, and you try to get a straight line, and the other one is a little bit the same friendship, it's just a heavier tool, it's normally, you can use with one horse, Okay, you can use with one horse or two horses, if you've got a big horse, you can go with this, and the way it's just to do like that, and then you have to use the ground forces to don't make too much effort to turn up, and then you go down on the other side, side, and then you continue, and if you can see the tool is turning around alone, without, without rise the weight from the sole. So, you go to the other side, and you just put on the opposite side, and you have, you have made a half round, just turning on the ground, and when you have to put on the right place, just, you take here, you give a little bit, and step to the horse, and the horse just will put the tool on the right place. Okay, and the other side is just the same. Can you ask David to explain in Spanish now? We'll do that now, David, or Abel, you can do it, explain that in Spanish. Okay. Okay. Here, to do the turn with this reverse, what we have to do is, in this case, abrir this plank, which is what it does is block the ball, and just with the foot, we can change the direction of the ball, so when we go in a direction, we put the ground to one side, and when we go back, we put the ground to one side, and then we put the ground to the ground to the opposite. And then, we just close to the ground, so that the ball is blocked and no can move. In this case, we have a similar, it is more pesable, it can be used in a horse or two, depending on the size of the horse, and the handle is a little different because it is a more pesable, so we have to try to lift the minimum weight of the ground as possible. So, cuando nosotros pulsamos la palanca de cambio, vamos girando por el suelo y después cambiamos, ya ponemos la vertedera en su posición. Y hasta aquí hemos hecho más o menos el final de la vuelta sin levantar el peso del suelo. Entonces, a partir de aquí podemos hacer avanzar al caballo un paso y nos va a poner la herramienta en su sitio de trabajo. Perfecto. Pues continuamos con las otras herramientas de preparación. Just give me a second because we just have the people arriving here and I'd like to say that due to the weather conditions of the last two days and for those who just arrived, it is very unusual, but we have 150 liters of water over the last two days and because this is a soil that is pretty much clay, it's going to be completely impossible for us to enter with the animal today. So we'll just show you the tools, but it will not be possible for us to demonstrate these tools in action. Os comentaba que a los que han llegado tarde, y perdonad que os interrumpa, pero es importante explicar esto, hemos tenido en Valencia 150 litros de agua en los últimos dos días. Y esto como es un suelo arcilloso, pues no hemos tenido la posibilidad, no hay ninguna posibilidad de poder entrar con los animales y que el suelo esté seco para poder demostrar. Entonces, os vamos a demostrar las herramientas, pero todavía no controlamos el tiempo, así que vamos a tener que presentarles las herramientas sin poder trabajar, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues entonces continuamos un poco con la introducción de las herramientas. Las tres anteriores son herramientas que no eran típicamente de la zona de huerta. Esta sí que es ya una herramienta de huerta, es un cultivador. Había de cinco, de siete y en algún caso de nueve púas. De aquí se regulaba la profundidad de las ruedas y normalmente se subía aquí con el caballo tirando para trabajar. Para esta herramienta, a diferencia de esta, se necesita que el suelo no tenga mucha hierba, pero el trabajo a grandes rasgos es similar. Ok. So, this is the three tools we explained before. They are not special and there are no specific tools, gardening tools from this area. And this one is the first one we are talking about that is a typical tool from this area. It's a gardening tool. It's a smaller one. And we can manage it easier. And this is, we can call that harrow hook. It's a little bit the same principle than the one we explained before. It's just to move the land. It's just to take off the grass. And normally we work with our weight on the top to provide the weight, to be able to manage. We get down and we turn around without weight. So, we can change with our weight. We can change it easily and we can go up and down and it's much easier to turn around and everything. Can you adjust the tool in some way? Yes. You can, if you, if you take off this device, you can take off and you can adjust the, 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 of the, of the, of the whales and you can go more deep or, or more superficial if you need. You can take it off with the hands and you can, you know, you can do that. You can go deeper on this way, or you can go more superficial on this way, even if you need to work deeper or more superficial with it. Okay. Okay. It's an easy way. It's a very simple thing. You know, it's two, just two whales and, and then this is everything made with steel. And it's very, it's, it's, it's not, it's not heavy. It's just easy to, to, to go in small, in small gardens like the ones we have in this area. A ver, eh, 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 ¿Igual, eh, 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 eh. A, холод, eh, eh, eh. herramienta quizás en los ganchos cultivadores el ajuste que tienen básicamente es para regular la profundidad de los dientes con la inclinación respecto a la rueda en este caso es sería lo más profundo el caballo enganchado aquí y si queremos hacer lo más superficial lo levantaremos hasta aquí ponemos aquí que esto la rueda varían la inclinación que van a hacer los dientes a la entrada de él y la regulación sería dependiendo de dónde ponemos los pies y los ponemos más adelante ok another way to use it is to place your weight further forward to pull their back if we need to go deeper or or not so we can go if we put the weight forward it's gonna be more superficial if we go further back with it will be bigger la otra herramienta realmente tradicional de la huerta de valencia es el forcat que son unas varas con un port de herramientas regulable en la inserción entre los dos las varas básicamente hay dos sistemas uno que va enganchado directamente al collarón con unas clavijas de madera y el otro que es el que nosotros usamos es con un balancín en la parte de atrás tradicionalmente al ser caballos medianos o pequeños forcats realmente grandes había muy poco entonces hemos tenido que adaptar para los animales que tenemos un forcat con el balancín y la manera de tirar es un poco más eficiente con el balancín que directamente a las varas se pierde un poco en estabilidad pero se gana en el so this is the most typical tool here in valencia for gardening is a very useful tool it consists in two roads on the front part a tiny shape to the to the shape of the horses curved on the on the on the front side and we get a joint on the back side to pull it some different tools we can change a little bit the tools on the back side and we can use this bias to to change the angle of the tool and then is um traditionally here we use we have used uh middle weights or small weights horses so to find uh a big a big tool like that a big forcat is quite difficult so uh we had to adapt and make with iron uh this forgot for a bigger for a bigger horse and um is uh very simple to adjust on the on the horse we have two ways we have a longer one who attached directly on the collar and another one shorter like this one uh who attached on on this side with uh two uh two chains and directly to the collar okay and this one this kind of for cat is more um capable to move on on both sides okay the other one is more fixed and more locked on the on the collar later we can see the adjustment on the horse no luego podemos ver el ajuste sobre el animal no para ver cómo queda y después en la parte de atrás básicamente el porque herramientas es un un cultivador monolínea que quitando esto ah 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 esto se usa para para abrir los surcos o para reabrir para hacerlos más profundos es regulable en ancho que se puede usar como primera herramienta para romper el suelo a trabajar y la otra herramienta de la que consiste es una vertedera bidireccional ah ah o ah 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 el cordel entiendo que es para girarla una vez que está llevando a dietado para girar sin tener que bajarse después hay alguna algún acople más como puede ser una cuchilla para reservar que son unas aletas que van aquí detrás para cortar un poco de hierro pero aquí apenas podemos si la tienes a mano mientras david la explica en inglés esta herramienta es muy útil porque podemos elegir diferentes herramientas en la parte dependiendo de lo que tenemos que hacer el primer es este, es solo para hacer las líneas para abrir el forro, ¿no? y podemos elegir en la base y podemos elegir para abrir los más grandes para abrir ellos o re reanlar para abrir los para el primer lugar y la vez que ha habido antes tenemos dos piezas en el innen We have a wedge just to lock all the system, and we have a piece of steel, a long one, with a tip really, really thin to get into the solar easily, and we just have to place it as far as forward as we can, and we open this part, we put it in, and we put the device to avoid to lock it. And then we put it back, and we put the wedge into it to lock all the system. Then the other one, we can take off this tool, just we leave the simple system, it's just toward the line, the line just in one line, it's every single time you make one line. It's not very fast, but it does a good work, and then you can work with a hard surface or not, even you need. And then we can put a small reversible flow, like the other ones, but really small, really, it's really easy to work with it, because you can turn around really easily, because the roots on the front can help to move it. And this tip is just to turn around just in one hand, so we've got the handle in one hand, and we've got the other hand on the horse or chest, turning this tip. And this is the last cable that we use. Okay, this is the... Esto es una cuchilla que permite cuando empiezan a hacer la hierba en un trabajo más superficial hacer más ancha la superficie que vamos a trabajar cada pasaje porque tenemos que cultivar el medio pero esto también va a permitir quitar la hierba. Ok. There we go. Back on track. Ok. Technical problems when you're on live, I imagine. Estamos viendo la posibilidad del ajuste de esta herramienta, este acople que en catalán sería catalán o en valenciano, que sería como un cortante, una cuchilla que era para deservar, como nos comentaba Abel. Y lo último es esto, que se usa para transporte, para ir de un campo a otro. Se pueden hacer ruedas para no tener que llevarlo. Ok. Ok, so this last is like a knife to cut the grass on the first stage, but it's really small. And you can see how we placed on it. It's just placed behind the long piece of steel and lock it on the same system. And then the last one is these two wires. It's just to transport the tool to other places. You can just place on the right position and it's going to round on these two wires. Ok. And it's very simple to pull and to take off. Y aquí que tenemos Abel? Esto sería una modificación de la misma herramienta porque realmente el sistema es el mismo, son las varas, las cebas, pero se le ha añadido una varra, por tarramientas. para en lugar de abrir un surco abrir 5 regulables en ancho y en profundidad Vale, un momento y porque eso lo comentamos el otro día la herramienta así tal cual, aún le faltaría un par de tiros laterales para poder equilibrar en lugar de llevar el balancín central como el otro los tiros van de un lado y del otro lado ¿Tiros cómo se podríamos decir? ¿En inglés? ¿Cómo se llama tiros? ¿Yo? Tracios Tracios So, this is the same prancis than the one we explained before is the central part is just the same is just adjust with a traversal rod to put it on these pieces and the difference with the other one is the tracios with the other one are attached here en la parte central, y en esta parte, como es más amplia, lo ponemos en el lado, justo en la parte superior. Para mantenerlo en balance cuando estás trabajando y mantenerlo recto. Y también veo que puedes ajustar la distancia entre... Sí, puedes ajustar las piezas, puedes moverlo a la izquierda o a la izquierda, si quieres hacerlo más ampliado o más ampliado. Normalmente aquí en la mayoría de cultivos, el ancho de vaso es 58 centímetros, y en base a eso, hay cultivos que sembramos una línea de cada dos, una línea de cada tres, y en algunos casos los hacemos con la otra herramienta porque son medidas fuera de normal, pero la más habitual es hacerlo 58. Y cuando utilizas esta herramienta, ¿el principio qué sería? ¿Primero harías un surco quizá con el otro forcado? No, marcas con una cuerda, lo has allanado con la tabla, marcas una cuerda de la línea recta y sigues la línea recta con el central. Cuando lo tienes bien, el central iría al último surco hecho, tú no tienes que repasarlo cada vez, cada vez repasas los dos últimos y haces dos nuevos. Para el caballo es muy sencillo porque tiene que seguir la línea del último surco hecho, que con la otra herramienta tiene que seguir la línea marcada en el suelo pero que es mucho menos aparente. Ok, so... This is a chest around 60 cm on each one because the most part of our plants are on 60 cm or wide. So if we have to change it, we can change on this on this way, just devising and put it on this on the right page. If we have to make it wider, we can use this one with this tool. We can make a bigger one and just one on each time. Even if we want this size, but we want a widest area between them, and we will plant then one and then two without and then one. Ok, so it's going to be from four, we will put plant just on two. Ok, and then these two on the middle, we will work with this tool maybe. Ok, and then we will make a bigger one. Ok, just where the plants are. Ok, we were saying that first you just mark a straight line and you use... The first thing is to mark a straight line. The deepness is around maybe 15 cm. Just to get a mark for the horse to go into it and to get the first one quite straight as much as possible. And then the other ones are going to be much easier because the horse is always going on the last one. Ok, so we do two new ones and two we remake the ones we made before. Cesc, is that ok for you to... I don't think it can work, but it's pretty much this way. Tell me, Joao, I'm receiving here. Is that ok for you to turn your camera left so you can show the field that is just next to you so people can see the final results of the work? And maybe Bel can explain. Le pedí a Bel que filmara un poco un campo que ha sido trabajado con esa herramienta para que podáis ver un poco lo que es el resultado final. Aunque después iremos a visitar un poco el huerto y ahí tendremos la oportunidad de ver las distancias entre los cultivos, no? After the presentation of the tools, we will have the chance to take a look to the garden here. And we will be able to see the different plantations that they have here with the different crops. And we can see different ways that they use here to work. Muy bien, Abel, continuamos. A ver, esta es otra pequeña modificación de las anteriores. Lavada en lugar de ser para cinco es para tres. Más estrecha, más fácil de manejar. Se le ha mantenido el abridor en la parte central y se le ha añadido aquí unas puntas metálicas para que marque el centro de surco. En el caso, por ejemplo, este básicamente lo usamos para las zanahones. Porque al marcar el centro de surco es mucho más fácil para sembrar. Pero básicamente es lo mismo que el otro y este sí que se puede quitar de aquí con un tornillo que pasa y usaríamos el abridor independiente. Ok, this is exactly the same system than the other one. It's just a smaller one. The other one was with four on the whole piece. This is just two wider on each side. And the difference, the most important difference is that this maintains the bigger one on the middle to make it bigger and just two pieces of steel to mark the center of the line. Ok, this is especially used to plant carrots and to put the seeds on the line in the center. And the same system on the front part and everything is the same. Ok, so this one is used with the same system that we explained at the beginning with the forecast on the on this part. It's all tools used with the same one, this one is very easy to use because it's just one system. And this one makes a big... I know, the four on is a center we like. A big four on, ok. So a big one, we can see the size of the tool is really big. And this is to make our irrigation system as an inundation system. So we have to split each parcel on smaller parcel with this tool. So we make more parcels to get easier on irrigate. Ok, so this one is a little bit like a... The principle is a reversible plow just adapted to make a deep sulcus, ok, and a big one. Normally we do before with another one smaller and then we make it bigger with this one. Ok, it's just same system and it's attached on the front side with double attachment. The modification makes now that it's fixed, no? You don't... Yeah, it's fixed and then we have a symmetrical tool, ok? We have not a reversible tool. We have both sides are the same and just same angles and everything just to get something symmetrical. So it comes from a reversible plow but it's adjusted so it's fixed now. The two halves of reversible plow put on each side. To use to make a wider funnel, ok? Okay. This would be another modification that was made. It's a traditional table of cuchillas to romper the surface more superficial. So, in the middle, this one is the top of the floor. The bottom, this one is going to be a little bit deeper. This one is going to be a little bit deeper, so we can't do it. We can't do it. If you can't do it. If you can't do it. You can't do it. It's gonna be a little bit deeper. Ok, so this is another kind of tool. We can call it like board knives or hook board or whatever and so we have actually we have put in in some different things these pieces here are new ones because at the beginning is just the board with this knife we can see here and we put these tips on steel and this hook on the back side and it allows to move easier the land so it's perfect to work after after rain period of rain or after irrigation when the surface of the lands are quite hard and just to move a superficial part of the land like what we can see here like eight or ten centimeters. So we can find a lot of different combinations of this one like this one is a flat one. The wooden one we have here yeah and it has a metal sheet at the bottom to make it smoother probably to run on the surface of the soil. Yeah. And to avoid the soil. Exactly. To go to the surface. This is after the work of preparation of the soil. The last one before opening the surface is a table of madera. In this case, it goes with a piece of paper for a piece of paper to make it less the soil to the table. And what we would like to do is leave it completely and prepare it for in good condition to open the surface. So it's like a borrador, you know, the surface. And I have understood that it can even serve to level the soil, you know? Yes. To level the soil, you can use this tool to inflate it a little bit and charge it. Or that one that is more specific for the soil, which is a cage where, levanting, se va a coger tierra y donde se quiera poner, levanta más y se deja la tierra. Pero esta misma serviría, no? Con los pies, creo que... Si te vienes aquí y la metes, la tierra va aquí arriba y cuando llegas la sueltas y se puede ir. Ok, so this is a kind of board like the last one, just flat, is a flat board, is to work after the preparation of the gland. It's just to take off marks and make everything flat, ok? And then the way to use is to place our body on the top and we can change the angle of the feet. We can place the feet further forward or further back to change the angle. And we can use it also to to modify the level on the land. So if we have somewhere higher, we put the feet further forward, we charge the land and then we can deposit it on somewhere else. And if we do the opposite on the back side, we will distribute, we will place the land differently on the side. And how do you attach, how do you attach these tools to the animal? On the side, on the widest part. And it's just here. And you have to get, try to get a straight line from the collar to here. So it's really, really very simple too, basically. Yeah, it's very simple. It's just a flat piece of wood and two strings to go into the collar. And you can change, you can attach from this side or from this side. It's a reversible option. I can use it. 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 Okay, two questions here, Cesc. The first one is, why this table has no wood? Why it's flat. Why there's no wood? Why is no wood? Why it's flat? Because the answer would you let it. Why is no wood down completely мел loud? Y se deja llano y limpio para poder entrar a abrir los surcos en buen punto. Porque las cuchillas que hemos visto antes quizás son más para romper el terrón. Después de romper el terrón con esta o con alguna de las mercaderas, antes de abrir los surcos, se pasa esto para dejar totalmente listo. Atención en inglés. Ok, so the question is why these board have not been on the on the backside is because is yours to flatten the surface perfectly flat to get then to make it then different things, but to get it all the surface on the same level and no marks everywhere and to be able to see it. todo, y usamos eso solo para hacerlo hasta el otro lado, solo para ponerlo de vuelta y para volver a la fase inicial, como si trabajamos, hacemos todo y usamos esto para hacerlo en el lado y comenzamos. Había otra pregunta, ¿no, Joao? Otra pregunta de Luis de México preguntando si todas estas herramientas vienen así de fábrica, o si son modificaciones que Abel y David le han hecho. La pregunta de Luis de México es si compran estas herramientas como estas, o si solo hacen las modificaciones necesarias para poder trabajar con todo esto. Las herramientas más grandes y más complicadas son herramientas de fabricación industrial, algunas antiguas como el Brabant que tiene en 1927, y la canadiense que será sobre los años 50. Todas las demás herramientas son o bien hechas por artesanos y recuperadas de antiguos agricultores, o en base a esas herramientas, modificaciones hechas por nosotros con el radial, un hierro y en su lado. Bueno, esta misma, ¿no? Lo que hemos visto, la tabla más simple, realmente es casi, ¿no? Un tema de virgolaje doméstico la puedes hacer, ¿no? Sí, ahí dentro tenemos una antigua. Especialmente. Ok, so, el primer tool que hemos visto, que hemos explicado, son los que hemos visto en una fábrica. Especialmente el primer es un Brabant de Francia, que era hecho en 1927. El otro es un oldo también, pero también se han hecho en una fábrica. Y luego, el resto, algunos son los que han hecho en una fábrica, algunos que hemos hecho un adaptación. Especialmente este es un simple tool que podemos hacer en casa, con una pieza de wood y tres vices en el lado. Y el otro, si tenemos algunos habilidades en el diseño y en el diseño y en el diseño, no es realmente difícil para hacer. Si tienes uno, tienes que seguirlo. Si no tienes, tienes que tomar algunas medidas en el coche o lo que sea, pero no hay realmente herramientas técnicas para hacer, ok? Los primeros, sí, porque tienen... Caste iron, ¿no? Hay algunos caste iron bits también, ¿no? Hay piezas metálicas de acero de forja, o sea, de acero colado, entre comillas. Y la ventaja que tienen todas estas herramientas sencillas y fáciles de modificar es que, frente a una rotura, no hay que llevarlas al taller a repararlas y esperar a nadie, sino que, desenganchando el caballo, lo llevamos al taller, lo soldamos nosotros, lo reparamos y podemos mudar. Ok, so the advantage of these simple tools is... One of them is that we can reattuce or we can repair easily, because the system is really easy, it's really simple. So if one piece is broken, we don't have to go to the factory to repair it. We can do it at home. We can just put and rebuild or do whatever. So the way before, it was to get things as simple as possible, to be able to repair everything at home and don't need to go out. Ok. Y después, otras herramientas que son realmente particulares de la zona de Valencia, son para todo el trabajo entre líneas. Actualmente la más conocida es la tabla del libro, pero el antecesor de la tabla del libro era sencillamente medio tronco con clavos y en algunos casos una cuchilla de atrás. La cuchilla fue una modificación a posteriori, pero en un principio era medio tronco simplemente con unos clavos y un punto engancho delante y ya está. Y la función de esta herramienta sería ir en el surco. Ahora, con esa la llevaremos ahí y la dejaremos dentro del surco para que se vea. Perfecto. Después, esta segunda lleva dos disares, entonces están hechas entre las piezas y llevan las cuchillas detrás. Esta es para trabajos entre líneas un poco más anchos, como puede ser la alcachofa, como pueden ser los melones o los cimientos. Y esta es una modificación nuestra, es un libro que es estrecho con varios acoples y dependiendo de la anchura del surco se usarán más o menos acoples. Lleva unos clavos y esto va dentro del surco y nosotros montamos el kit. Se cae al agastrar, trabaja de superficie. Su función es reservar y supongo que también romper la costa superficial, se ha regado. Y aquí, en zonas de mucho calor, permite hacer una capa de terreno suelto que mantiene más humedad. Y el nombre del libro parece obvio, ¿no? Porque se plega por la mitad como un libro. Ok, estos tres tools son totalmente diferentes. Estos son de aquí, especialmente de esta área. Podemos llamarlo un libro porque es como un libro. Y tenemos aquí tres tipos diferentes. Este tipo, podemos rechazar fácilmente con estas vices. Podemos abrir, podemos hacerla más grande. Podemos hacerla máscara. Esta parte podemos rechazar el angulo de la parte. Si necesitamos algo más o menos, podemos cambiar. Y en la tradicional forma es que este es el primero que se inventa en este modo de tools. Es un poco de hueso con unos knifes en la parte de atrás y es que se mueve el suelo en un poco muy profundo. no está muy bien el modo de usar el detenimiento es aquí en el lado le colocamos los pies en el top para usar el peso como el otro que nos hablamos y y este es un muy simple este tiene algunos extra knives para cortar el grado para mover el suelo y especialmente cuando se irrigamos aquí y el suelo se queda tenemos pequeños en el suelo así que tenemos que cerrar para mantener la humedad en el suelo esto es muy importante evitar y ser más dry para perder la humedad debido a la evaporation es muy importante la forma de usar o la lugar de usar este tool es aquí en el medio de la sulcus en el medio en el centro en el centro la humedad la humedad en el centro y normalmente nos hace en dos dos uno de esta parte hacia aquí y el otro de la parte de la parte de la humedad y eso es porque es una muy importante razón porque cuando nos irrigamos de esta parte el agua es el agua moviendo el agua es moviendo el agua por esta parte porque el agua es floreciendo en esta dirección es floreciendo en esta parte y cuando nos llegamos y nos regresamos nos vemos en el agua en el agua en el principio de la humedad de la humedad Abel, si quieres comentar eso último Normalmente, en la mayoría de casos cuando se trabaja con los libros se hace a dos pasadas, ida y vuelta empezando siempre por donde se irriga para la tierra extra que movemos devolverla allí, porque cuando regamos siempre hay un poco de arrastre en las líneas, aquí normalmente el desnivel que hay es sobre un 2 por 1000 entre la parte alta donde está la boca de riego y el final y después las herramientas que quedarían serían dos cuchillas que en algunos casos se usan cuando hay una salida de hierba simplemente para cortar la rodilla. En principio las herramientas que hemos visto del libro es para deservar, pero en estadio digamos temprano, cuando empieza a brotar bueno, pues ahora vamos a enganchar a nuestro invitado estrella y le vamos a poner a los arneses más típicos de aquí y explicar un poco pues eso, como se engancharía el forcat creo que no se te oye Joao creo que no se te oye Joao yo no te oigo ahora no vente para aquí hombre Bueno, ok como se ha indicado anteriormente por si alguien ha llegado más tarde la idea de hoy era hacer la demostración in situ no hacer la presentación digamos solo de las herramientas sino explicarlas y verlas trabajar pero debido a las condiciones meteorológicas que hemos tenido que nos han caído casi 150 litros por metro cuadrado en dos días el terreno ahora está impracticable entonces vamos un poco a explicar cómo serían las guarniciones que se le pone al animal y cómo se acopla el forcat y ahora voy a decir en inglés lo que he explicado es que debido a la meteorológica condiciones la weather didn't allow us today to do la práctica demostración porque we had heavy rains en el last día y had a lot de forcat ok David could you explain why are we putting this kind of mask on the horse so this kind of mask is for the flies because here we have a lot of flies and we have to protect the ears and everything on the horse as much as possible so ¿verdad explica el gollero? si explica primero we explain the color first in english so this kind of color is a kind of Swedish color is you can reattest from from this part and this part you can change you can change the white and on the side on the on this on this way so it's very good for the horse because it's already shaped on the back side so the shoulder and the really good shape really good adaptation it's not very heavy and especially here in summer it's very warm so we need to use things as less as light as possible as light as possible and this one and this one is very you know it's very very light you know so this is the harness very simple as well too we have a piece of steel here piece of iron we put on this way to lock it on the right place and then we use the one on the back or on the on this part to get more fixed on the horse the collar that we use is a collar type the collar of two pieces independent totally atados por arriba por debajo por una fincha y una corda por detrás que se puede holdar también a altura es un collar que es interesante porque permite un movimiento más fluido de las espaldas y es bastante ajustable a diferentes tipos de caballos o al mismo caballo en diferentes épocas del año después el sistema de guías que usamos es una calzada tradicional de Valencia y lleva un tipo un hakemont con una palanca corta y esta parte es un animal que por lo que me han explicado antes está digamos en fase de adiestramiento es un animal que hace el mes y medio empezó a trabajo eso también explica algunos de los implementos que lleva ahora que está en fase de entrenamiento ok the hip color es kind typical from here is really simple and on this part is like a hackymore just a short one and this is a young horse in process of in process of being trained at the beginning working and we have to use some different things and then we will get them off no so it's they're just here because you're training them later it's they're going to take them off and the animal is going to work without them normally even but if you're going to at end i i i i i ahora vamos a meter la canadiense, lo vamos a meter un poco, y después explicamos cómo se metió, ok ok, tranquila, tranquila, me calda la corda, hola so the first tool, first we're going to attach is the spring horum, because we're going to just to warm the animal a little bit as we said before, it's just in process of being trained, so the idea is just to get the steam off at the beginning and then we'll attach the fall cut we're saying no, this is still in process of training, in fact it's been two weeks since he's been really working, he's been here for a month and a half, but to the weather conditions hasn't been really being able to be trained and work for more than two weeks and a half so, but we're taking some precautions because we just want to be safe, ok so now we are warming up the horse here, it's a young horse, it's just it's just work with the this tool is the spring harrow that we call and and this is pretty much we can use on especially on big surfaces because it's a little bit hard to turn around because it's quite heavy and we can adjust the the deep the deepness of the of the tool and this is we have just to to move the horse on the good way on the good track and then the tool is just working on the on behind y ahora en castellano porque tu hermano está ahí delante pues esta herramienta es una herramienta simple la hemos explicado antes aquí pues estamos calentando un poco el caballo es un caballo joven tiene cinco años y dos semanas de entrenamiento y unas tres semanas de entrenamiento hace un mes y medio que lo tenemos y entre por las lluvias y demás pues nos ha podido trabajar bueno vamos a calentarlo un poco para después enseñar cómo se ajusta al forcat y esta herramienta por la normalmente la utilizamos en áreas bastante grandes grandes para aquí no son dos hectáreas sino a lo mejor son 800 metros cuadrados pero un área que sea más o menos fácil de girar porque es una herramienta bastante pesada entonces utilizamos dos tipos de arneses solamente el que lleva puesto que sería para las herramientas deslizantes de alguna manera como pueda ser esta o que vayan con balancín sin varas y después utilizamos otro arnés para poder fijar las varas del forcat de acuerdo so normally we use two different harnesses this one to to the tools sliding on the sole and with a simple attachment and then if we use the forcat we use another harness to fix it to the arm okay it's a little bit the same it's pretty close and it's just with two attachments on the sides and to hold on the right so and 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 Mientras, ¿qué es un buen caballo para huerto? En pocas palabras, vaya. Básicamente buscamos un caballo que tenga una cierta alzada y que no sea muy ancho, porque para todos los trabajos entre líneas buscamos un caballo que sea más andador que un caballo con muchísima potencia, que tenga el carácter lo más equilibrado posible y que tenga un paso bastante prohibido. Después, a nivel de morfología, pues bueno, este sería un caballo bastante típico para el trabajo de huerto, no mucho hueso, bastante alto y no excesivamente pesado. Ok, so the question is, which kind or what kind of horse is the more adequate to work on gardening? We can talk about a horse between 600 or 500 kilos and 800 kilos. This is the most common size. We look for a horse not too wide, but quite tall, because when we work on quite straight, narrow spaces, we need a horse with a lot of size on the side and good character, such as good mental and a quiet horse, an intelligent horse, if possible, as much. And then on the morphology, good balance on the legs. We are straight as straight as possible on the back and on the front. But the most important is about character and size, not too big, not too small. And I think your brother was saying it's more like a walking horse than a really pulling one. You don't need a lot of power, but you need to keep... Yeah, I was just explaining, no, it's not a horse too fast. You know, we don't need a lot of power. We need a horse who walks regularly and... And not too fast, I suppose. And not too fast as well, too, yeah. Something on the middle, we have to... And then we have to get a horse capable to go faster and go slowly, slower. On the month. And because some words, we have to go faster and for one, we have to go white. And now the harness is attaching. It's a different one. The one he was wearing. Yes, this is the other harness and the color is exactly the same. The harness, the only difference here in this one, this is a shen and the other one was a piece of steel. But the backside is exactly the same. And the only difference is this piece of here is just to lock the forecut here and to hold on on the right side. But it won't be pulling from the arms of the forecut, no? It would be... It will be pulling on the arms of the forecut. The forecut will be attached here, but the attachment will be totally different. Okay? It will be like a hole to put it on and put a special piece of wood or metal, whatever, and to block it on the color. Okay? And the pulling system will be from the color. But that's, but the one you have there is the same or you pull from the... No, the one we have there is, it's just to work with a balancine. Uh-huh. Joao, como era balancine? Balancine. 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 Yeah, there's a French word, Balancine, but probably it's the same in English. It has a three-point attachment, one on the back side and two on the front. And... So the original forecut was used to be pulled from the arms of the forecut, so it was attached directly to the collar. Yes. But now the one we're going to see... The one we're going to see is the... An adaptation from the original forecut is just attached from... To... From the balancine to the collar with the... And the bars are... To keep it in balance. You know, are free from the collar. Uh-huh. And you can change the angle easily, and you can turn around easily also, and you don't go directly to the... To the shoulders of the forecut, you know? The shoulders have more free on... On our way. Hay una pregunta aquí de Luis que dice que en relación a animales que estamos entrenando, ¿Qué sería el tipo de filete o de sistema de comunicación que deberíamos de utilizar? The question is from Luis from Mexico is... When are you training a new horse, a young horse like this one? What should be the beat system or the communication system we should use during that training process? Bajo mi culto de vista es el sistema en el que más comodo vaya al caballo, pero que bajo cualquier circunstancia tengamos control sobre él. So the better way or the better system to manage the horse on a young horse like that should be the most comfortable system for the horse, but something which we can control the horse. We can get the control of the horse, okay? Not something too soft or too strong for the horse. Because if it's a young horse, the way is to allow the horse to go forward, okay? Not to lock the horse every single time. You wouldn't see there's a specific one. What you do is you try one on the animal, you see how it behaves. Some horses have more comfortable on the mouth and some ones on the boca. In the mouth or in the nose? Or on the nose, yes. So we try both sides and the one is better. So you try different ones and the one that you have less fight... Sometimes the first try is okay. The horse is working good. And sometimes you can see the horse is not in the cage and you have to tail. Normalmente los sides, en un primer momento, queremos que vayan atrás. Entonces, si buscamos algo que lo frena demasiado, tenemos que empujarlos nosotros. Si encontramos un sistema que idealmente el caballo no le restringimos el movimiento hacia adelante, va a ser mucho más fácil y en estos casos no tenemos demasiados problemas a la hora de frenarlo tampoco. Si usamos un sistema que es demasiado duro para el animal, le vamos a hacer muchos movimientos. Entonces, va a ir muy contrariado. Entonces, va a ir muy contrariado. Entonces, va a ir muy contrariado. Entonces, ahora trabaja con un hijo, porque si no, la anima nos va a hacer. Ok, so what I told at the beginning, at the beginning, when we start with a young horse, the way is to try to pull the horse forward. Don't lock it at the beginning, because if you lock the horse and he don't want to go forward, it's a big problem at the beginning. So, we have to get something not too hard for the horse, not too soft, you know, something unbalanced to pull the horse forward, always. And then if we have to stop, we have to use something to stop, but not to stop. It's the first time you put the horse forward on it. It's the first time you put the horse forward on it. Is Abel? Yes. It's a world's primacy. I think we lost Cesc, but can you see me now? Can you hear me now? Cesc is too cold. I think, I think we have a problem with, with overheat of Cesc mobile phone. So, we'll try to continue with the camera of the, of the, the phone. Me estaba diciendo que hemos tenido un problema de sobrecalantamiento del teléfono de Cesc. Así es el clima en Valencia y el que no hable de cambio climático está loco. Entonces, vamos a intentar continuar con la cámara del, del, del ordenador. We'll try to continue with the camera of the, of the laptop is not the best one in the world. We're just going to explain the system that we, we have here. Why is different? The yaşam es la vara que van enganchadas aquí a, a una sulyeta. Lleva el tiro al volantín y esto sirve para regular el ángulo detrás que tiene una regulación aquí. y la otra regulación sería así, donde se puede regular la profundidad a la que queremos trabajar. Ok, David, do you want to explain it? Ok, so the way to attach the forcat is one way to attach the structure, like the bar is attached to the harness on this way, and then we've got this part to attach to the backside, ok? So traces go to the swingle tree, and shafts get attached to this leather strap that keep them in place, right? This is right. Ok. And then we can adjust the angle of the forcat from here and here. We can put it down or put it up depending on what we want to do. Ok. Ok, and this is the way to go around, and then when we want to work, we put it off and we work on the land. Ok. Perfect. Are you back on track, Sask? No. Ok. Ok, so I think I'll continue from here. I think it's just pretty much what we want to show you. These different tools to work in the... in the market gardening and the different ways to attach it to the animal. Esto era un poco lo que teníamos hoy programado, ¿no? Enseñaros un poco cómo trabajar, qué herramientas se trabajan en el huerto y cómo enganchar las diferentes herramientas a un animal, en este caso un animal tan joven de trabajo. Si hay alguna pregunta, pues podemos hacerlas de aquí en directo. si alguien tiene alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta para Avela o David, you need to be available on the FACT web page. Les decía que muchos de vosotros nos hemos dado cuenta que... Estabais entrando una hora tarde, creo que hubo un problema con la hora. No os preocupéis porque esto estará activo dentro de muy poco tiempo en el canal de YouTube de la FACT. No veo ninguna pregunta por aquí. Bueno, fuimos respondiendo un poco a las preguntas a lo largo de la sesión. Pues resta agradecer tanto a Avel como a David por estar con nosotros hoy y ser nuestros protagonistas de este webinar del FACT. Quiero agradecerles que no hay preguntas que vienen. Tenemos la oportunidad de responder las preguntas durante la sesión. Así que solo me gustaría agradecer a David y Avel por su tiempo hoy y por recibirnos en su lugar. Y a los huesos también. ¡Que se portó! La primera aparición en vivo y en directo de Sabor. Un caballar de Nes de cinco años. Y nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Have a good day y se te vemos pronto.